Hola que tal amigos de Enlace Noticias Zacatlán, nos da muchísimo gusto saludarlo en esta temporada invernal, ya se siente frío y con ello en Zacatlán hay una gran afluencia de visitantes y esto es muy importante que siempre se preguntan en dónde pueden consumir los alimentos y los platillos tradicionales de nuestra ciudad y bueno para esto hoy les vamos a compartir un gran secreto de la cocina mexicana, nos vamos al Rincón Zacateco. El Rincón Zacateco les ofrece el día de hoy mole con pollo, pollo en pipián, chicharrón en salsa roja, frijolitos charros y ejotes con huevo como guisado, de sopas tenemos espagueti, arroz, sopita aguada fideo y variedad de ensaladas como son ensalada dulce, ensalada de nopales y ensalada rusa. Como complementos tenemos café de olla, frijoles y antojitos como son placoyos, tacos dorados, chalupas para preparar, de las 8 de la mañana a las 12 del día contamos con desayunos, el buffet lo encontramos los fines de semana, de las 12 del día hasta las 11 de la noche estamos para servirles. Bueno pues con un ambiente agradable y de provincia como es nuestro pueblo mágico, nos despedimos haciéndole una cordial invitación para que venga y conozca el Rincón Zacateco muy cerca del centro histórico, cerca del palacio municipal, del reloj floral y pueda degustar de todos estos platillos y también por qué no a quienes vivimos aquí en Zacatlán darnos la oportunidad de turistear y de probar lo que es nuestro. Aquí los esperamos en el Rincón Zacateco. Ya estamos de regreso aquí en el estudio y sin duda si no ha comido vaya esta es una gran recomendación para degustar de los platillos tradicionales aquí en Zacatlán con nuestros amigos de el Rincón Zacateco. Vamos a continuar con más noticias y bueno ante las intensas lluvias fíjese que la barranca es susceptible de deslizamientos de piedra a tierra e incluso de fracturas. Sumida hasta metro y medio se encuentra una parte de la orilla de la barranca que ha bajado de su nivel normal. El exceso de humedad ha provocado grietas en posible riesgo. Aquí estaba pareja la tierra, entonces lo que pasa que ahorita ya se bajó, ya se bajó metro y medio pero iba bajando de a poquito. Diariamente que nosotros bajábamos, 10 centímetros diarios se viene bajando. Entonces ya llevamos como que será un mes y medio trabajando y nos estamos dando cuenta, entonces ahorita ya nos dio la tentación que ya la tierra pues ya se bajó, ya llevamos como unos 50, unos 60 de alto y ya no pudimos trabajar. Vecinos del lugar aseguran que la zona ha sido reportada a protección civil del estado. Varias viviendas están construidas a pie de barranca. Personal del sistema operador de agua trabaja con cierta precaución para no acercarse al siniestro. Ahorita nada más que el material que tenemos nosotros por trabajar, que nos subamos porque ya está peligroso y ya no podemos trabajar ahorita hasta que no se calmen las aguas. Esa es la recomendación que nos han dado. El frente frío número 6 acompañado de lluvias intensas dificulta el daño haciéndolo más vulnerable. Protección civil estatal ha exhortado a tomar precauciones ante el reblandecimiento de cerros o barrancas. Se desconocen las causas, aunque no se descarta que el exceso de aguas negras, agua pluvial, así como pequeños yacimientos de agua en la tierra, hayan saturado el ducto que existía desviando el cauce del agua y humedeciendo la tierra posible a desbordarse. Se espera conocer muy pronto el dictamen de protección civil estatal para tomar acciones preventivas. Durante el décimo festival de la sidra, las cuatro casas productoras lograron ventas solo en sábados y domingos. Entre semanas disminuyó significativamente la afluencia turística. Pues es que a veces es por el turismo, depende cuando hay mucho turismo es cuando más se vende. Normalmente la gente así de aquí de Zacatlán no mucho, o sea no hay mucha venta para así, es más en el turismo. Pues en la semana sí está algo bajo, pero en los fines de semana han estado muy buenos. Esperemos que este buen fin esté súper bien. Pues durante la semana las ventas están demasiado bajas, no hay venta. Entonces donde sí se ha venido más es en los fines de semana. Bueno pues las ventas están muy bajas y bueno el día bueno fue el domingo, el sábado también estuvieron muy bajas a pesar de que fue la inauguración del festival, pero sí sí hubo muy poca gente. Sí hay turismo pero pues la verdad no hay ventas. La venta se sustenta en los visitantes, el consumo local no es de gran impacto. La mayor parte de la producción de sidras se vende en los estados del centro de la república. El consumo local se incrementa a pocos días de la navidad y año nuevo. Las bajas temperaturas registradas en Zacatlán han generado un descenso de temperatura hasta de 5 grados en Las Lajas y Camotepec, que son las zonas más altas. Por ahora no se ha registrado en este municipio heladas ni caída de agua nieve, como ocurrió en los límites entre Tlaxo y Chignahuapan, donde la carretera y la zona boscosa se tiñó de blanco. Durante la temporada de frío se incrementa el consumo de bebidas calientes. El clima es oportuno para saborear un delicioso café. El lugar de encuentros es en el Café del Zaguán. Selectos granos tostados a temperatura uniforme es parte del secreto para degustar de la acidez de esta deliciosa bebida, que acompañan con plantillos regionales, tlacoyos, chalupas y otros platillos que se encuentran a la carta. Nos encanta venir aquí a este lugar porque es un lugar muy cálido, con un concepto diferente a cualquier cafetería. Es muy propia de una provincia, de un pueblo hermoso. El café es delicioso, la atención es muy buena y la verdad es que cuando queremos pasar un buen rato y tomar un buen café, venimos aquí. Tranquilo, cómodo. Y eso es algo que en lo personal valoro mucho de un lugar para comer. Comer rico, comer bien y apreciar un poquito los lugares que tiene Zacatlán. Como que un ambiente hogareño, por así decirlo, ¿no? Lugar pequeño, las mesitas, la atención. Entonces fue muy agradable y fue una buena impresión estar aquí. Gran éxito ha tenido la cartelera de Cinemagic con la película Machos Trolls, Doctor Strange, la Ouija y el estreno para esta semana Animales Fantásticos de los creadores de Harry Potter. No olvide, el cine solo se ve en el cine. Los miércoles es al 2x1. Y bueno, dicen que el clima de Zacatlán, cuando se nubla, es como el de Inglaterra. Buen pretexto para lucir abrigos, chamarras, bufandas y sobre todo disfrutar de una deliciosa bebida. Mire qué pintoresco y hermoso se ve nuestro pueblo mágico cuando se encuentra con esta intensa límite. Y le recomendamos la obra de teatro El Costo de una Amiga. La puesta en escena será el próximo 2 de diciembre en el Teatro Parroquial. Será a las 7 de la noche. Actúan Armando Hernández, uno de los actores de la película Marte Duele. Juan Vargas, Rubén Ramírez, Paul Pardo. La dirección está a cargo de Ignacio Pétrix, que también actúa. Una obra divertidísima, aparte sus boletos en Let's Dance frente a Relojes Centenario. Recuerde, solamente habrá una función, así que vaya apartando para que pueda ingresar a ver esta obra de Ignacio Pétrix. Descubre tu fragancia. Frayche, perfumando a México. Perfumes Frayche. Habitantes del municipio de Pahuatlán siguen en lucha en contra del paso del gasoducto que pretenden instalar de Tuxpan a Tula. Y es que los habitantes manifiestan que en ningún momento fueron consultados para llevar a cabo dicha acción. Van a, así como comentó los señores que van a encuestar a tres comunidades nada más, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya saben a quién les van a ir a encuestar. Ya saben, ¿sabes qué? Vas a la casa de toda la personita porque ahí te va a decir que sí, sea el gasoducto. Por estos beneficios que por... Pero ¿por qué no dicen cuánto nos está afectando nuestras tierras? A esos chilitos verdes que comemos y que vamos, ¡ay! Vamos a buscar los chilitos. Vamos a buscar las verdolagas. Esta manifestación en contra tiene cerca de tres meses y los afectados aseguran que mantendrán su rechazo del paso del gasoducto. Lo lamentable es que a lo largo de este tiempo sus autoridades no muestran apoyo a su gente. A mí el presidente municipal me ha dicho que soy una criminal, me ha dicho que soy una mujer que vengo a malinformar. Pero ustedes hoy comprendieron que no son nuestras ideas, sino de personas muy preparadas las que nos han asesorado para que todas las comunidades abramos los ojos. Bueno, hemos recibido intimidaciones por parte de sus presidentes auxiliares, como diciendo que nos salgamos porque nos va a pasar algo muy feo. Pero eso lo manda a decir, pero él personalmente no ha buscado a ninguno de nosotros como representantes. Porque el presidente municipal fue a mi comunidad y dijo que esa es la punta para otros proyectos más. Ya lo dijo el profesor Octavio, el padre José Rosario, ellos lo dicen, pero lo escuchamos en la comunidad de Huacatita. El presidente municipal dijo que este es el inicio de otros proyectos. Ya lo dijeron los compañeros, vienen las minas, minas a cielo abierto, vamos a tener lluvias ácidas. Todas estas manifestaciones se dieron a conocer en una reunión realizada en la cabecera municipal de Pahuatlán, que fue encabezado por el investigador y catedrático de la UNAM, Octavio Rosas, mismo quien dio a conocer los efectos del paso del gasoducto obligados por instituciones de gobierno y que es determinación de la reforma energética. Esos proyectos tienen incluso preferencia sobre sus derechos. Entonces, es una ley que viola la constitución, pero no les importa. Y eso es otro acto de violencia. Que ellos promulguen leyes que violan sus derechos constitucionales es otro acto de violencia. Entonces, no podemos aceptar que digan que la violencia viene de este lado cuando ellos han estado actuando con violencia institucional sistemáticamente. Pahuatlán, Joneitlacuilotepec, Francisco Zetamena son municipios correspondientes al estado de Puebla principales afectados, así como municipios del estado de Hidalgo quienes se han sumado a este rechazo. Raúl Espinosa Martínez, director del Instituto Tecnológico, realizó esta semana una firma de convenio en la comunidad de Pozcoachingo. Hemos estado firmando convenios con diferentes ejidos. En este caso, se tuvo una firma con el ejido de Atezca para formalizar lo que es la colaboración, que los chicos puedan hacer sus residencias y los profesores puedan hacer estancias profesionales. Y bueno, podemos ofrecerles también a ellos pláticas en el instituto, capacitación, las instalaciones del propio instituto para que ellos puedan tener una mejor tecnificación y puedan realizar sus certificaciones que les piden, en este caso, los diferentes organismos que lo regulan a ellos como ejidos. Además, en el Instituto Tecnológico Superior se realizó un foro de agroecología, donde hubo diversas actividades como conferencias, mesas redondas y prácticas en el campo. En días pasados, en Zacatlán se llevó a cabo una reunión con líderes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Fueron 30 representantes de secciones electorales. El motivo de la reunión fue para escuchar la manera de gobernar del presidente municipal de San Pedro Chulula, Juan José Espinosa. Cabe mencionar que ya se dio a conocer el Comité Municipal de Morena, quedando como presidente Antonio José García, secretario general Gustavo Amador Carrasco, y en la lista aparece Alejandro Márquez Martínez como coordinador. En el marco de la muestra regional de Valor Arte, llevado a cabo aquí en Zacatlán, el supervisor de la zona 042 de Bachiratos Generales manifestó no haber registro de casos de violencia o desigualdad de género, al tiempo que no descartó el problema. No lo tenemos así tan registrado en ese sentido. No dudo que haya violencia porque, repito, violencia es de diferentes tipos. La violencia que se puede generar y a veces en el ambiente escolar, con las mismas palabras, con la misma forma de la actitud, estamos violentando. Sin embargo, bueno, este es un ejemplo, repito, de la lucha y de fomentar la convivencia escolar dentro de las instituciones y hoy empezando por esto de la equidad de género y evitar la violencia contra la mujer. Lo que sí es un hecho es el número de embarazos en este nivel educativo. Creo que esto tiene un trasfondo mayor, que va desde los principios familiares, de la célula básica de la sociedad que es la familia. Entonces, con frecuencia tenemos casos de embarazo. La escuela ayuda a formar, pero la casa, la casa es la primera escuela. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar mucho en esa parte. Regularmente se dan pláticas a los papás, se trabaja con los padres de familia y, sin embargo, seguimos viendo casos de embarazo. Esa es una lucha que también tenemos que estar trabajando de manera constante. Mientras tanto, esta actividad se llevó a cabo con gran éxito. Fue a través de diversas expresiones artísticas enfocadas a la equidad de género y la violencia contra la mujer. Los jóvenes demostraron sus habilidades. En el marco del Día Mundial del Libro, que se celebró el 12 de noviembre, aquí en Zacatlán se promocionó el libro Mediocridad Espiritual, ¿Por qué no salir del montón? Aunque el libro habla de espiritualidad, también está en el rango de la mediocridad en todos los aspectos de nuestra vida. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero sí podemos trabajar en nuestra vida, quitando la mediocridad, tanto en tu vida física, en tu vida espiritual, en todos los aspectos. Te va a motivar a ser una mejor persona. No avanzas y no dejas avanzar, es lo que ocurre con la mediocridad. Un reflejo claro de los cangrejos en la olla. La escritora adelantó que trabaja en un nuevo libro titulado Perro Negro que habla de la depresión. El próximo 17 y 18 de diciembre, todos los zacatecos están invitados a disfrutar de un concierto navideño que se celebrará en el Complejo Cultural Universitario de Puebla. El coro, nuestro coro es aproximadamente, son villancicos y cantos navideños. Tenemos un aproximado de 400 personas cantando a 5 voces, que son tenor, bajo, soprano 1, soprano 2 y contralto. Y nuestro director Terry Vanderbilt es el que nos está, bueno, con el que estamos en el coro. Es un espectáculo maravilloso, impresionante y espero que no se lo pierda. Hasta aquí la información más importante del Nace Noticias Zacatlán. Por supuesto que enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos con nacionales, a todos aquellos que nacieron en Zacatlán, pero que viven en diversos puntos de los Estados Unidos y Canadá. Desde aquí un abrazo muy afectuoso y por cierto también para nuestros amigos aquí en Zacatlán y todos los que se encuentran en diversos puntos de la República Mexicana. Muchísimas gracias y gracias por compartir.